¡Muy buenas amigos de los videojuegos! ¡Bienvenidos al canal! Soy QuedSnaidTheFirst y este es otro capítulo de Deus Ex, Mankind Divided. Bien. Lo que os comentaba al final del anterior capítulo... ¡Nos ha destruido! ¡Nos han ganado! Mientras nos dirigíamos al apartamento de Sokol, pues que la ambientación en este juego no deja de sorprenderme. Realmente aquí es alucinante. Esto parece casi una zona de guerra y es genial. Mira, la gente alborotada, protestando a las autoridades. Genial. Es auténticamente... Realista, mira. Gente retenida, presa, increíble. Bueno, pues nada. Vamos a continuar. Vamos a... A ir al apartamento. ¿Vosotros? ¿Ahora qué? ¿Qué más mentiras vienes a contarme? Siento molestar, pero venía a ver a Sokol. Me está esperando. ¿Cuál de ellos? ¿Mi marido o el hermano idiota? Supongo que da igual. La policía se los lleva a los dos a los estrechos para torturar e intentar sacarles información que no tienen. Vale, pero tal vez pueda ayudar. ¿Qué ha sucedido? En Praga se está mal y se está aún peor aquí. ¿Qué ha pasado? En Praga se está mal y se está aún peor aquí. ¿Qué ha pasado? ¿No tienes sentimientos? Mi marido y su hermano, aumentados como tú, son agredidos y secuestrados por la policía. Tíbor dijo que conocía a alguien que nos puede sacar de mí. ¿Se supone que eres tú? Sí. Lo siento. Normalmente solo llevan a miembros de la ARC. Tíbor es de ARC. Ya lo habían detenido. Pero ahora, tras el atentado, vienen a por Tíbor. Duzan pregunta por qué y luego... Se llevan a mi Duzan. Él no ha hecho nada. ¡Nada! ¿Sabes dónde los han llevado? Ya te lo dije. A los estrechos. En lugar de preguntar cosas escúpidas, ¿por qué no haces algo? No te quedes ahí. Necesitan ayuda, por favor. Si acabas de llegar, te estamos haciendo preguntas y sacando la verdad. Bueno, pues tendremos que ayudar a esta chica. Porque no nos ponen las cosas en nada fácil. Kane, tenemos un problema. La policía se ha llevado a nuestro contacto. Me han hablado de los polis de Golem, Jensen. Tu identificación de Interpol no los hará más amables. No pasa nada. No me la he traído. Está retenido en un sitio llamado Los Estrechos. Contactaré contigo cuando lo encuentre. Guau, alucinante. Genial, tío. Es que la ambientación de este juego... Es que nos gusta. ...es genial. No me canso de decirlo. Ni un paso más, tú eras. Nadie entra en Los Estrechos sin la debida autorización. Y tú no la tienes. ¿No es mal nombre para... ¿Qué? ¿Una base improvisada para vuestra operación en Golem City? Vaya, tenemos un listillo. Pues te voy a decir una cosa, listillo. Si no te largas, lo lamentarás. Sobornar o salir. Bueno, vamos a ver cuánto nos pide. Debo hablar con alguien que habéis detenido. Dime. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tarifa actual de los polis en Golem City? Estás haciendo una suposición muy peligrosa, amigo. ¿Crees que todos los policías de Golem City aceptan sobornos? Pero... Solo por curiosidad. ¿Cuánto crees? ¿Esto basta? Duplícalo y me lo pensaré. No, tío. Mil créditos son muchos créditos. Tú mismo. Tu amigo estará cómodo ahí dentro durante un tiempo. Venga, Aumen. Mueve esas piernas brillantes. Están estos todos aquí detrás. Que me estaban metiendo miedo. Vamos. No, no vamos a pagar mil créditos porque seguramente hay otra manera de entrar. Y seguro que está cerca. Creo que ya la he encontrado. ¿Qué es esto? Una pistola. Una pistola ahí en medio de la calle. ¿Esto qué es? Esto empieza a parecer un videojuego. Vamos a ver. Cuidadín. Que estamos dentro de una zona restringida. Vamos a ir despacio y con buena letra. Parece que en este capítulo va a haber bastante más acción que en el anterior. No sé cómo hacerlo. Espera. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahora. Vale. De este nos vamos a encargar. Lo siento. Deberíamos arremplar con todo. Uy, casi me ve. Pero ¿qué pasa? ¿No puedo terminar con él de forma silenciosa? Ahora. Vale. Y nadie se ha enterado. Perfecto. Bueno, era una chica. No es por nada. Pero no quería arreglarme a que me viese. Y tampoco quería matarla. No me gusta matar a los polis. Ya sé que es una tontería, esto es solo un juego, pero no me gusta. Es más, no me gusta matar en general. A veces me dan incluso pena. Como es el caso de Shadow of the Colossus, por ejemplo, y en este juego, y en el anterior, especialmente, me da mucha pena matar a la gente. No sé por qué. Serán cosas de la edad, que me estoy haciendo viejo ya, y esto también depende un poco del estado de humor, ¿no? Si estoy de humor, intento no matar a nadie. Ahora, si estoy de mal humor, pues ya voy más un poco a saco. No sé si os pasa a vosotros también, pero a mí me pasa. Vale. Pero no es por aquí, espera. ¿A dónde quieres ir? No, por aquí no. Esto debe ser otra entrada. Vale, bien, perfecto. Oye, hermano, cuidado. Hoy hay polis por todos lados. Ya me he fijado. ¿Eres Tibor? Sí, llegas tarde, Interpol. Ya lo sé. He hablado con tu cuñada. Me contó lo que había pasado. ¿Adela? ¿Está bien? Parece que es capaz de cuidar de sí misma. Sí, puede. Sabes, sabes que no puedo ayudarte. Ahora es demasiado peligroso. Tiene que haber algo que podamos hacer. Si hablo con los policías, puede que te suelten. Teníamos un trato, Sokol. Tienes que cumplir tu parte. Tibor, puedo sacarte de aquí. Centrarse, sí. Teníamos un trato, Sokol. Tienes que cumplir tu parte. ¿Quién te has creído que eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Meterme en la cárcel? No, pero puedo sacarte. No debería costarme demasiado. No, no, por favor. Solo empeoraremos las cosas. ¿Saben quién soy? Han ido a por mi familia. La Interpol ha prometido sacaros de aquí y poneros a salvo a ti y a tu familia. ¿A salvo? Nadie está a salvo con unos déspotas que oprimen al débil y al inocente. De acuerdo. Tibor, escucha. Comprendo que no puedas venir conmigo. Pero todavía necesito llegar a este ráquer. Con lo que os ha ocurrido a tu familia y a ti se repetirá con otros. Yo arreglaré las cosas con la Interpol. ¿Puedes ayudarme de alguna otra forma? Hay un hombre, un contrabandista, llamado Luis Galoas. Importa artículos para talos. Neuropocina, whisky... Podría colarte, pero tendrías que hacerle un favor. Le gustan los favores. Ya es algo. ¿Alguna otra idea? Ya no tengo la tarjeta de acceso al territorio de la ARC. ¡Se la llevó un poli! Puede que siga teniéndola. Gracias, lo comprobaré. Por favor, sé que no me debes nada, pero si ves a mi hermano Dusan, ¡ayúdale! Si le sucede algo, Adela me matará. No tengo dudas al respecto. Veré qué puedo hacer. Shikain, informa a Miller. Sokol se ha echado para atrás. ¿Por qué no me sorprende? Solo pretende proteger a su familia. Además, no ha sido del todo inútil. Me ha dado opciones para entrar en la ARC por mi cuenta. Ten mucho cuidado, Jensen. Es evidente que ese gilipollas no es de fiar. Avísame cuando estés dentro. Ok. Bueno, pues... Hemos conseguido hablar con... Con... Sokol. Pero... Secundario. Liberar a Dusan. Dusan. Tibor no fue el único Sokol que arrestaron en la redada. La policía diría también a su hermano Dusan. Tibor me ha pedido que libere a Dusan si puedo. Tengo que decidir cómo hacerlo. Ya. Como si fuera tan fácil. De momento Tibor no hará ninguna parte. Pero... Uno de los polis... Que le dio una paliza... Confiscó... No irá a ninguna parte, perdón. Confiscó una llave que me podría introducir en el territorio de la ARC. Si puedo rastrear a ese poli, quizá la encuentre. Primera parada, el mercado. Vale. Ese poli está en... El mercado. Hablar con Lois Galois. Tibor me ha hablado de un comerciante local llamado Lois Galois que pasa cosas de contrabando a la ARC y a Rooker. Si hablo con él, quizá pueda convencerlo de que me deje pasar. Su tienda está en la segunda planta del mercado. Vale. Solo quiero ver a un cabrón de la ARC. Vale. Ahí vemos que están interrogando a alguien. Más bien... Algo me dice que todavía no puedo con la zona. Es un interrogatorio... Un poco fuerte. Más que eso... Más que interrogarle el stand... Me sale ahora mismo la palabra. No importa que sean abuelas o estudiantes. ¿Qué puede pasar ahí, pues? Si están aumentados, son una amenaza. A que tengo razón. Eso es lo que decía antes del incidente. Es increíble que bombardeen nuestra ciudad y se quejen por sus derechos. Claro, Rucker habla de los derechos de los aumentados como si fuesen una raza diferente o algo. ¿Nacen sus hijos con aumentos? No. A la mierda sus derechos. Habría que deshacerse de todos. Wow. Vale. Vamos a ir saliendo por aquí. Hola. No te acerques mucho. Creo que tengo tuberculosis. Eso es imposible. Fue erradicada. No. Podemos tratarlo. Con medicina. ¿Pero cuándo es la última vez que oíste hablar de entregas de medicamentos en este agujero? Vale. ¿Dónde tiene la policía? ¿Qué onda? Calma. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sin más. Impresionante. Impresionante este sitio, de verdad. ¿Dónde tiene la policía? La neurocumina confusión. Me encanta. Me encanta la ambientación. De verdad. Increíble. Bien, vamos a echar una vistazo al mapa, a ver dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Pues parece que sí. ¿Te quité una especie? ¿Tarjeta de acceso? Tiene una idea de para qué. ¿Qué se confunde? ¿De lo único que hablas? ¿Bésame, Pachi? Es que... ¡Oguéntanse! Increíble. Realmente está muy bien este juego. ¿Sabes cuántas veces me han robado? Demasiadas. Pero nunca más. Vale, vamos a hablar con... Lois. Especialmente, es verdad. Menuda pataña. Vale. ¿Qué sorpresa tan agradable? Con todas las cosas feas que están pasando fuera, hoy no esperaba tener ningún cliente. ¿Eres Luis Galoas? Y tanto que lo soy. ¿Te manda alguien? Me encantan los clientes satisfechos. ¿Me puedes decir quién es mi benefactor? Tibor Sokol. Ah, pobre Tibor. Adela debe de estar cabreándose. Por el amor de Dios. Pero, ¿en qué puedo ayudarte? Tibor me dijo que podrías ayudarme a entrar en el territorio de la Ark sin que me detecten. Sí. Tibor me dijo que podrías ayudarme a entrar en territorio Ark sin que me detecten. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo exactamente? Me lleva suministros a Golem para Talos Racker. De extraperlo. ¡Caramba! Tibor tiene una lengua muy larga, ¿no te parece? También dijo que seguramente me pedirías algo a cambio. Qué chico tan majo. Siempre pensando en los demás. Sí, da la casualidad de que necesito a un hombre de tus características. La policía ha confiscado algunos de mis artículos. Algunas cajas de neuropocina y otros artículos menores. Los guarda en un almacén seguro a la entrada del mercado. Así que para que me des acceso, solo tengo que recuperar unas cosas de unos polis que maltratan a los aumens. Sería una forma muy convincente de demostrar que no perteneces al cuerpo policial. Si hace falta, vale. Perfecto. Esperaré impacientemente tu regreso. Pero antes de que te vayas, ¿te interesa algo de lo que vendo? No pierdo la oportunidad para hacer negocios. Vamos a ver qué vendes. Sí, por supuesto. Echa un vistazo. Enséñame qué tienes. Vale, vamos a ver. Comprar armas. Once objetos. Mira, silenciador, fusil de combate, pistola, fusil francotirador, fusil tranquilizante. Sí, tiene muchas cosas, pero no tengo... Digamos que son bastante caras. Vale, de momento eso nada. Vamos a intentar vender algo. Esto, porque no tenemos un arma para usarlo. Y pistola ametralladora. Esto. Sí, yo creo que con eso y con eso vamos muy bien ya. Daro tranquilizante. Esto también lo vamos a vender. Porque tampoco tenemos con qué usarlo ahora mismo. Y esto también porque simplemente es para vender. Esto también. Y vamos a continuar. Bien, vámonos. Debo irme. Es una pena que te vayas tan pronto, pero espero volver a verte. Lo va a acabar. Bien. Hemos hablado con Lua Gola, como dice Adam. Solo los veladores son más brillantes, ¿verdad? Menuda patraña. Tiene mucho mejor pronunciación que yo. No seas idiota. Sabe lo que está pasando. Lo que está en juego. Sí, tranquilo. No podemos hacer absolutamente nada. Pero no por los canales oficiales. Bien. Ahora nos marca dos puntos en el mapa. Lua Gola me dejará entrar en el territorio de la Ark siempre y cuando te haga un favor. Le haga un favor. Los polis guardan su cargamento de neuro porcina en el almacén de carga de la entrada del mercado. Parece que es la hora de piratear. Es hora de piratear. Sí. Es hora de piratear. Continúa. Vamos a bajar. Seguimos bajando. Volvemos a consultar el mapa. Uy. ¿Cómo llegamos ahí? Por aquí. Por aquí. O por aquí. Vale. Por aquí. Hola Hora de piratear, sí, pero aquí hay un policía espero que intenten algo sí lo vamos a intentar, ya te lo digo yo está todo bajo control no ha sido fácil vale tranquilos, ¿eh? no pasa nada vale clave de acceso de nivel 3 nivel 1 no viene nadie, no vale revelar, revelar, revelar vale parece relativamente fácil Anomalía detenida Iniciando programa de rastreo acceso concedido bien, vale bueno, he gastado ahí un virus ralentizador un gusano cuando no me hacía falta vamos a cerrar esto para que nadie nos vea conducto vale perfecto 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 tal como pensaba hay un conducto que comunica coger todo comunica este con este pero nada más wow qué susto me ha dado chaval bien, bien, bien qué pasa cuando llegamos aquí desaparece el punto por qué pues nada vamos a tener que piratear el otro a ti te escondemos aquí no sé por qué me da la sensación de que hay otra manera más fácil de acceder pero bueno vamos a hacerlo pirateando por qué nivel 2 siempre vista no parece difícil pero no no tengo virus de dios dios uff 73 centésimos por 73 centésimos perdón 730 centésimos no 73 perdón 73 vale uno de dos y el otro y el otro caja de suministros vale tenemos una caja de suministros nos falta la otra caja nos falta la otra caja y dónde está ahí está ahí está no la había no la veía no la veía vale perfecto bien y ahora nos vamos a largar de aquí rapidito vamos a volver junto a la o algo así no sé cómo se pronuncia a darle su caja de suministros bienvenido otra vez has traído los artículos de los que hablamos aquí tienes fantástico y a cambio abriré la puerta de seguridad al final de esta habitación al otro lado encontrarás una escalera que lleva a donde quieres ir te estoy sinceramente agradecido por tu ayuda el placer ha sido todo mío cierra el pico por el amor de dios tranquilos no soy el que vende solo vigilo para que nadie cause problemas jensen me siento un poco solo aquí arriba tienes alguna novedad sí he descubierto que los favores son la moneda en golem city volvemos a la acción me dirijo a una zona llamada la garganta debería llevarme directamente al territorio del ark bien informaré a miller y haré un vuelo alto para reconocer el terreno recibido bueno hemos vuelto a la acción víctor tenemos a uno patrullando el mercado tal y como nos dijiste lo tengo hermanos ahora vamos a ver que tenemos aquí estos pequeñajos pueden ser rebeldes de vez en cuanto algo se vuelve loco aunque deberías haber cortado el cable azul la vida fuera tan sencilla te has perdido hermano creo que te has equivocado de dirección debes de ser el comité de bienvenida no soy marchenko y marchenko él es más que un guardián como el sabueso de las puertas del infierno sé no estoy muy puesto en los clásicos es una pena lo que un hombre lee te dice más acerca de él que su rostro te puedo dar un consejo amistoso claro claro da la vuelta y vete a casa aquí no hay nada para alguien como tú como puedes saber eso no me conoces conozco este lugar el de más adelante lo llamamos la garganta y a veces las de huella ¿sí? cuando los extraños se cuelan donde no deben correré el riesgo sólo quiero ver dónde se esconde la ark no nos ocultamos de nadie dile eso a los polis de ahí abajo no hagas caso a la policía ni a sus chorradas sobre la ark esos capullos van por todas partes partiendo cabezas sembrando el caos y tenemos que soportarlo ten cuidado a ti tampoco te tratarán bien con correa o sireia la policía no estaría aquí si la ark no hubiese volado una estación vamos a simpatizar la policía no está actuando bien alguien debe enfrentarse a ellos y ese vas a ser tú porque hace falta valor para dar un paso al frente y responder y cuando lo hagas no habrá vuelta atrás no todos tienen coraje para unirse a la lucha dicho así parece que estáis en guerra es que es una guerra contra nosotros contra todos los humanos aumentados llegará un momento y será pronto en el que todos nosotros tendremos que elegir cuando al que no lo haga le pillará en el medio y puede acabar muerto creía que la ark preservaba los derechos humanos no que llamaba a la revuelta armada aquí y ahora hermano es lo mismo eso de lo que hablas se llama terrorismo ah sí creía que sólo éramos dos hombres conversando hablando de los asuntos del día como tu amigo raker le veo mucho en la red opina lo mismo que tú oh sí talos es un buen hombre fuerte inteligente con principios podrías aprender mucho de él podrías aprender mucho de él lo admito tiene un algo especial cuando habla la gente escucha pero es suficiente no es un político si te refieres a eso raker renunció a una vida fácil por nuestra causa él vive la lucha igual que los demás respeto a cualquiera que tenga principios pero por experiencia no ayudan mucho cuando cae la tormenta bueno por más que me estimulen los debates políticos estás poniendo a prueba mi paciencia y tengo cosas que hacer ya te he avisado vete de aquí ahora que todavía puedes si eso era tu discurso de captación he de confesar que es muy malo tal y como lo veo tras el atentado la marea se va a volver contra vosotros la ark es ahora el enemigo público número uno jajajaja sí eso es lo que parece por ahora mientras sergay cuidado ahí dentro reduciente si se propaga el rumor de que a un alicate le han arañado el acabado que pensarán los turistas ah sí hasta luego Shikane ponme con Miller darle un mensaje ponerte con él acaso soy tu puta secretaria ahora Jensen no había reanudado la misión así es quiero que busques un nombre en infolink Víctor Marchenko tengo un presentimiento pero recuerda has ido a porraker si está detrás de los ataques el resto caerá como un castillo de naipes bueno pues hemos fallado los dos objetivos secundarios la verdad me acaba de pillar un poco por sorpresa pensé que iba a tener la oportunidad de hacerlo un poco más tarde pero no bueno de todos modos seguimos adelante con la misión principal después de esta larga conversa con con un nuevo amigo de la Ark y lo veremos en el siguiente capítulo el resto el resto de la historia bueno ya sabéis darle a like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal para seguir al tanto de los vídeos que voy colgando comentad lo que queráis por favor compartid si os ha gustado muchísimo y lo de siempre amigos nos vemos en el siguiente vídeo chau chau